¡Suscríbete al canal! Está perfecto porque los niños necesitan lugares atractivos, agradables, seguros. Me gusta, he venido a muchos aquí, de motos y del municipio, valió la pena. Como agradecimiento a este evento, le otorgamos a la naturaleza este pequeño presente, dándole gracias porque nos ha permitido tener un año más. Es muy importante para este gobierno municipal preservar nuestras tradiciones, tradiciones que nos dan identidad y bueno pues ofreciendo precisamente a la naturaleza, agradeciendo todo lo que nos ha dado y pidiendo también a que nos vaya muy bien este año, a todos los productores, a todos los agricultores y sobre todo que sigamos preservando y manteniendo esta belleza que es la Laguna de Tecocumulco. Y aquí la presidenta presente que nos ha apoyado mucho. Mucho para acá y prueba está ahorita que tenemos el evento aquí de 24 años, haciendo el evento aquí en Laguna de Tecocumulco. Gracias al gran evento que estamos coordinando, esperamos que realmente todos tengamos una mejora en las ventas, una mejor aceptación de turismo y que ellos realmente vengan a dejarnos un poco de rama económica, poder crecer. La comida, el lujo, la saca de rama, recomendable. Me parece muy bien que hagan este tipo de eventos para que las familias vengan. Excelente, la verdad se me hace un lugar muy agradable para visitar en compañía de los amigos, familia y demás. Yo creo que es de recomendarse para toda la gente que vengan a disfrutar de este bonito evento aquí en la Laguna. Los que somos originarios de aquí del municipio deberíamos de venir a disfrutar de estas maravillas que tenemos aquí. A todas las perlas, aquí los esperamos cuando gusten que la Laguna de Tecocumulco. Mi compromiso como presidenta municipal es precisamente preservar este hermoso lugar, no nada más lo que hemos hecho con el rescate del hilo acuático, sino también embellecer el embarcadero para que pase de generación en generación orgullosos e identificados con nuestra Laguna de Tecocumulco. Música 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 Música